El lugar más misterioso que el Triángulo de las Bermudas, 20 lugares más aterradores que existen en el océano. Desde el famoso Triángulo de las Bermudas hasta la Barrera de Hielo de Ros, estos son los 20 lugares más aterradores que existen. Número 20. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra, en un punto que deriva su nombre de los 46.451 metros cuadrados de océano entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, es una de las leyendas marinas más conocidas. Y es que decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. La primera vez que Cristóbal Colón navegó por la zona, dijo haber visto una gran bola de fuego en el cielo que se estrelló contra el horizonte y lo hizo resplandecer. Pronto empezaron a alegar todo tipo de extraños sucesos en la zona, incluyendo la desaparición de varios barcos sin que nadie enviara una señal de socorro por radio. Mientras que en 1945, todo un escuadrón de bomberos de torpedos americanos se esfumó sin más. Sin lugar a dudas, un lugar aterrador del planeta Tierra. Número 19. El Mar del Diablo. El Mar del Diablo o también conocido como el Triángulo del Dragón es un lugar ubicado en Japón, y según las antiguas leyendas de aquel país, este mar es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido. Sí, tal como oyes. Se trata de uno de los 12 vértices viles del mundo a la altura del Triángulo de las Bermudas. Es un lugar donde los aviones caen del cielo como pájaros y grandes depósitos de metano causan explosiones. También es el lugar donde Estados Unidos perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y donde desaparecen barcos del doble de tamaño que el Titanic. Es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, aproximadamente a unos 100 kilómetros del sur de Tokio, y el Triángulo se forma partiendo al oeste de Tokio hasta un punto en el Pacífico. Luego vuelve al este, pasa por las islas Ogasawara y Wan, terminando de nuevo en Tokio. Los habitantes de Japón y las islas adyacentes desde la antigüedad ya afirmaban que el Mar del Diablo es hogar de unos antiguos dragones que desaparecen cualquier cosa que entre en la zona. ¿Será esto verdadero? Número 18. La Isla Fantasma de Bermeja Desde el siglo XVI hasta hoy se ha encontrado una isla llamada Bermeja en varios mapas y cartas de navegación. No obstante, hace poco, cuando los inspectores fueron a explorar la zona en 2009, la isla había desaparecido misteriosamente. Sí, tal como oyes. Este hecho le dio como apodo la Isla Fantasma y ha tenido lugar en varias ubicaciones marcadas en mapas a lo largo de los años. Hoy en día, la isla Bermeja no aparece por ningún lado y tampoco hay muchas pruebas de su existencia o de su destino, pero aparece en una serie de mapas de México que se realizaron entre los siglos XVI y XIX. Muchos creen que la isla pudo haber desaparecido por un maremoto o que su desaparición fue provocada debido a que le daba la ventaja a México y podría contener grandes yacimientos de petróleo, pero la verdad es que nadie puede probar su existencia actualmente. 17. La anomalía del mar Báltico La anomalía del mar Báltico es probablemente una de las cosas que más les ha causado terror a los científicos de todo el mundo. Fue descubierto por dos investigadores en 2011 mediante un sonar a unos 91 metros de profundidad en el fondo del océano en el mar Báltico. Esta forma tan rara ha llevado a mucha gente a pensar que es algún tipo de nave espacial que habría realizado un aterrizaje forzoso o bien una extraña formación natural. Algunos incluso especulan con algo más loco aún, que podría ser algún tipo de tecnología bélica secreta. Y como ya es de esperar, el descubrimiento de este extraño objeto alentó a la creación de múltiples teorías como que era un ovni que había caído al mar o que se podía tratar de un antiguo experimento nazi a los restos de la Atlántida. Lo cierto es que muy poco se sabe al respecto, y este lugar es asociado con eventos paranormales y avistamientos alienígenas. Número 16. La Fosa de las Marianas Ubicada en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros de las Islas Marianas, es una depresión del fondo marino y el área más profunda de la Tierra. Tiene forma de media luna con una medida de 2.550 kilómetros de largo por 69 de ancho. No se sabe con exactitud la profundidad que tiene, aunque ha habido muchos intentos por llegar hasta el tope de este abismo, pero no se han concretado con éxito ya que representa un lugar extremadamente profundo. Es así que actualmente el punto más profundo al que se ha podido llegar es de 10.984 metros de distancia, 2 kilómetros más de lo que mide el Monte Everest y el lugar más profundo del planeta Tierra conocido hasta ahora. Ahora bien, no se ha podido investigar del todo, ya que en estas aguas los dispositivos de escaneo y submarinos no resisten más de 20 minutos allí debido a la presión extrema por la profundidad. ¿Qué secretos guardará un lugar como este? Número 15. Mar de los Sargazos Este es el Mar de los Sargazos, el único mar sin una frontera terrestre. Recorre la corriente del Golfo, la corriente ecuatorial del sur y la corriente de las Canarias, y se dice que podría abarcar 5.2 millones de kilómetros cuadrados, 3.200 kilómetros de longitud y 1.100 kilómetros de ancho. A menudo llamado el cementerio de barcos, se cree que el mar tiene poderes para sacar a los marinos de sus barcos dejando varias naves errantes en este lugar sin nadie en ellas. ¿Pero cómo es posible? Bueno, hasta la fecha poca explicación se puede dar a la gran cantidad de tripulaciones desaparecidas y barcos oritarios que se encuentran en el Mar de los Sargazos. Incluso científicos piensan que enormes remolinos creados por poderosas corrientes en el área pueden ser responsables de la inusual actividad, no solo en el Mar de los Sargazos, sino también en el Triángulo de las Bermudas. Número 14. Las Olas Monstruo Las leyendas de los marineros hablan de las olas monstruosas que aparecían sin previo aviso y que se alzaban como muros perfectamente verticales de agua de más de 25 metros de altura sin que ningún fenómeno climatológico o geológico lo explicara. Aún así, todo lo que creíamos conocer sobre el océano nos llevó a clasificar estas historias como mitos. Pero todo cambió cuando en enero de 1995, en la plataforma petrolífera de la estación Draupner en el Mar del Norte, cerca de Noruega, se grabó como una ola de 26 metros impacta sobre la estación. Una ola monstruosa como la de las leyendas. Esta evidencia impulsó una investigación sin precedentes que culminó con la afirmación de que, en efecto, estos muros de agua, pese a ser increíblemente raros, podían formarse en mar abierto. Incluso muchas desapariciones sin explicación podrían deberse a estos monstruos del océano. Número 13. El Gran Agujero Azul, Bélice. Situado cerca de la costa de Bélice, el arrecife del faro cuenta con hermosos corales y aguas turquesas poco profundas y una caída vertical de más de 400 pies de profundidad. Y es donde se encuentra el Gran Agujero Azul, un sumitero perfectamente circular de 3.000 metros de ancho situado en el centro del atolón. Los buceadores acuden al lugar para contemplar su singular geología que incluye enormes estalactitas y estalagmitas submarinas que se formaron durante el último periodo glacial. La plataforma de piedra caliza que rodea la cueva vertical se encuentra a unos 12 metros por debajo de la superficie, y luego es un salto directo hacia lo desconocido. Cuanto más descienden los buceadores, más claras y hermosas se vuelven supuestamente las formaciones rocosas. Sin embargo, aunque este lugar es fascinante y hermoso, también es bastante extraño y enigmático para los científicos de todo el mundo. Número 12. Punto Nemo El Punto Nemo es también conocido como un polo oceánico de inaccesibilidad. Este sitio se encuentra a más de 1.600 kilómetros equidistante de las costas de tres lejanas islas. Se dice que este lugar es el punto central del océano. Por lo general, los humanos que más cerca han llegado a estar de este lugar son astronautas. Y esto es debido a que los lugares más cercanos de este sitio son la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra a un máximo de 416 kilómetros. Y la zona más cercana habitada está a más de 2.700 kilómetros. ¿Puedes creerlo? La fascinación por el Punto Nemo alcanzó su punto máximo en 1997, cuando un grupo de oceanógrafos grabó un sonido misterioso a menos de 2.000 kilómetros al este del lugar. Bautizado como Bloop y tras muchas especulaciones fantásticas con monstruos marinos, se llegó a la conclusión de que el sonido fue provocado por los icebergs raspando el fondo oceánico. Aunque hay todavía quienes creen que hay monstruos en este lugar. Número 11. Puerta de Thor Ubicado en el Océano Pacífico, en las costas de Oregon, es un cráter formado en plena meseta que al momento que la marea sube y el agua entra dentro de él, crea un efecto magnífico. El espectáculo puede ser apreciado por cualquier turista curioso. Y es algo sorprendente admirar cómo las aguas desaparecen al ser devoradas por el pozo, ya que al ser un área donde chocan tres corrientes del océano entre sí a un paso del cabo, generan que toda el agua caiga dentro del pozo con gran fiereza y de la misma manera regresa al océano. Los expertos explican este efecto comentando que en plena meseta, cuando hay marea alta y las olas suben por encima del nivel de la propia montaña, estas parecen ser engullidas por el pozo. Cuanto más fuerte es el oleaje a su alrededor, más impactante es el espectáculo, especialmente en invierno. Además, al atardecer, el contraste de colores es tan hermoso que muchos no dudan en acercarse siempre que pueden a ver el espectáculo. Número 10. Cenote. Este es uno de los misterios más grandes que guarda el fondo del océano. Un misterioso canal que fluye en una caverna ubicado en la península de Yucatán en México. Es llamado Cenote Angelita y se trata de un río debajo de la superficie del mar. Lo fascinante de este lugar es que los buzos pueden explorar y nadar a través de la nube que se forma con sulfuro de hidrógeno creado por la mezcla de agua dulce con salada. Y es que este misterioso paisaje conjuga un río que fluye en el centro de la cueva con árboles que salen de la superficie. Obviamente esta expedición solo puede ser realizada por buzos profesionales por las condiciones que conlleva adentrarse a la niebla arremolinada dentro de un pozo de 180 pies de profundidad. Y es que expertos aseguran que es una inmersión difícil solo para expertos. Número 9. Canal de ventilación Bondam. En el año 2015, investigadores de la Universidad de Southampton identificaron respiraderos hidrotermales en las profundidades del Mar del Caribe, que no se habían encontrado antes. Este sitio de ventilación es el hogar de una comunidad de fauna similar a las que se encuentran en la cordillera del Atlántico Medio en el Océano Atlántico. Pero los minerales y la química en el sitio de Bondam son muy diferentes a cualquier otra ventilación conocida. Los respiraderos hidrotermales se forman en áreas donde las placas tectónicas de la Tierra se están extendiendo. En estos sitios, el agua de mar circulante es calentada por el magma debajo del fondo marino y se vuelve más ácida. Lixivia metales de las rocas circundantes y los vuelve a depositar a medida que el agua caliente sale de los respiraderos o las chimeneas en el fondo marino y golpea el agua fría del mar. Número 8. Isla Yonaguni. Los misterios no conocen fronteras, y Asia también tiene un fenómeno en la isla Yonaguni en Japón. Se trata de una ciudad sumergida como si se tratara de la Atlántida. Las estructuras fueron descubiertas en 1987, pero su estudio comenzó recién en 1992. Masaki Kimura ha sido el encargado desde entonces y trazó un mapa de todo lo que existe debajo de Yonaguni. Según el investigador, son pirámides parecidas a las de Egipto o Mesoamérica, con canales perfectamente trazados e incluso existe un estadio, todo construido en una época donde el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. Lo más extraño de todo es que Japón no permite el buceo turístico en esta zona, así que no mucha gente ha visitado la ciudad perdida. Parece que es como si estuvieran ocultando algo. Número 7. Fosa de Cariaco. En Cumaná, capital del estado de Sucre, al oriente de Venezuela, se halla una fosa marítima denominada la Fosa del Cariaco, un lugar el cual los expertos científicos y pescadores orientales temen por completo. Y es que se habla de una atracción magnética que los arrastra a ella, zumbidos extraños que se perciben en sus aguas, luces brillantes que se sumergen y salen de la fosa. El lugar está rodeado de avistamientos, mitos y leyendas los cuales han alimentado la fama de este lugar al igual que el terror de su oscuridad. Ahora bien, tras investigaciones se han detectado variaciones de la temperatura de la superficie del mar, igualmente las mediciones de carbono inorgánico disuelto que se han comportado de manera similar a los cambios ocurridos en la atmósfera, indicando así que los cambios observados en la cuenca constituyen un reflejo de los cambios climáticos globales. Este es uno de los lugares más profundos y fascinantes del planeta Tierra, al igual que uno de los más enigmáticos. Número 6. Castillo de Loki El Castillo de Loki fue descubierto hace relativamente poco tiempo, en el año 2008, y está situado a más de 2.352 metros de profundidad. Se trata de un conjunto de estructuras geológicas que forman un gran laberinto, y están coronadas por 5 grandes fuentes hidrotermales, de ahí que se asemeje a un castillo. Debido a que su hallazgo es reciente, todavía quedan muchísimas cosas que descubrir del castillo de Loki. Por otra parte, no es fácil atravesar el intrincado laberinto de rocas y bajar hasta el fondo de la gran estructura geológica que supone. Además, es una zona muy peligrosa, ya que está situada en suelo volcánico y siempre existe el riesgo de una erupción, aunque hasta la fecha no se haya registrado ninguna. Número 5. Cementerio de Tortugas A principios de los años 80, el famoso explorador oceánico, Capitán Shax Ives Gusteau y su equipo hicieron una visita a la isla de Zipadan frente a la costa de Borneo para filmar un documental sobre sus cristalinas aguas. Uno de los aspectos más destacados de aquella película fue una misteriosa cueva submarina en la que encontraron un montón de huesos y esqueletos de tortugas marinas. El lugar ha causado un gran terror y misterio, pero a falta de una mejor explicación, Gusteau sugirió que tal vez las viejas tortugas marinas simplemente iban allí a morir pacíficamente. Aunque algunas otras personas creen que las tortugas entran por accidente en la caverna y luego se pierden en el laberinto de túneles. Incapaces de encontrar una salida, eventualmente se desorientan y se ahogan. Sin embargo, ¿por qué solo las tortugas y no otros animales? Así que este es el gran misterio del cementerio de tortugas. Número 4 Falla de Silfra La Falla de Silfra es una fractura de la corteza terrestre que tiene desplazamiento. Se trata del único lugar del mundo donde se puede ver la división de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana por encima de la superficie del océano. Se encuentra ubicada en el lago de Singbayavaten dentro del parque nacional Singbelir en Islandia. La fisura del Silfra es conocida como uno de los mejores sitios de buceo en el mundo. La primera de las razones es la increíble claridad de sus aguas cuya visibilidad llega prácticamente a los 100 metros. La segunda y probablemente la más especial es que se puede nadar entre dos continentes literalmente. Parte de ese lecho también se funde, lo que crea un ciclo interno que hace que la masa magmática arrastre las placas en una u otra dirección. Esto hace que la superficie choque entre sí o se desgarre. Cuando estas placas colisionan en un punto, aunque lo hacen muy lentamente, su energía es catastrófica, por lo que estas zonas son conocidas por ser muy activas geológicamente, con frecuentes sismos y una vulcanología muy común y viva. Número 3 Remolino de Corey Regan Se conoce como Corey Regan y es uno de los remolinos marinos más grandes y conocidos del mundo, localizado en el estrecho del mismo nombre que separa las islas de Scarba y Jura al noroeste de Escocia. Se trata de un extraño fenómeno más habitual en las corrientes de agua dulce, pero Corey Regan se puede llegar a provocar olas de 9 metros y su estruendo se puede escuchar a más de 16 kilómetros de distancia. ¿Puedes creerlo? Según cuentan los expertos, este remolino tiene su origen en las fuertes corrientes dominantes en ese estrecho y la especial orografía del fondo marino de esa zona con forma de pirámide invertida que se extiende desde los 29 hasta los 70 metros de profundidad. Es así que por su gran poder de atracción, el remolino de Corey Regan está considerado como muy violento y peligroso. Número 2 La Barrera de Hielo de Ross La plataforma de hielo de Ross es una masa flotante de hielo con un frente de unos 15 a 50 metros de altura. Es la plataforma de hielo más grande de la Antártida con unos 487 mil kilómetros cuadrados y unos 800 de largo. Pero lo fascinante de este lugar es su impresionante vida, que puede soportar temperaturas extremas como estas. Incluso los investigadores se encontraron con docenas de especies misteriosamente totalmente desconocidas. Pero lo más desconcertante eran los peces que nadaban boca abajo y las anémonas de mar dadas vuelta que colgaban de las gélidas aguas. Sin lugar a duda, un impresionante misterio, el cual hay que tener en cuenta. Número 1 Cabo Desolación Es el punto meridional más extremo de Groenlandia proyectándose al mar donde se encuentran el Océano Atlántico Norte y el Mar del Labrador en la misma latitud de Estocolmo y las Islas Orcadas. Eger y las Islas Menores Asociadas son conocidas como el archipiélago Farewell. En el año 2012, investigadores canadienses estaban tomando muestras de agua en esa área y su equipo golpeó a la superficie con trozos de arrecife adheridos a él. Así fue como se toparon con un arrecife de coral de agua fría. Estos corales rosados únicos pueden estar fácilmente sin luz solar y vivir en fuertes corrientes a 900 metros debajo de la superficie. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. Chao. Chao.